El Roja Entre Idiomas fue un movimiento cultural sin precedentes, amigo mío. O sea, reconocimiento, ¿no? Esto es un tributo a esa movida de casi 15 años, no sé. Y se está pagando poco, nada más, no hay que refundarlo. Pero esto es un tributo a algunas canciones, que forman, no son todas, pero con un entorno orquestal diferente, también por eso me he empregado, porque está sabro. Agradezco a Sonia, el director artístico, me ha permitido impulsar. Me vine desde Buenos Aires, expresamente. Así que, felicísimo. Y creo que los resultados, me dijeron, hablé con el ingeniero técnico, realmente son interesantes, no tuvimos mucha oportunidad del ensayo, pero la orquesta me pareció estupenda, el arreglo es bárbaro. ¿No me acuerdo el nombre del director? ¿Me ayudan? Felipe. Felipe. Felipe, ¿cómo? Felipe, director. Felipe, el director. Estuvo buenísimo, así que nada. Felipe Pérez Santiago, el director. Estupendo, el arreglo está lindo. La banda sonó bárbaro. Mi hermano tocó mal. ¿Qué más puedo decir? ¿Está? Señores. Para usted, ¿qué ha representado que lo ataloren como el maestro? Usted es el portavoz, lo que veo. No, ¿cómo se siente que usted puede, de esas personas que abrieron esa puerta, que siempre ha estado un poco combativo y que a estas alturas del partido sigue tocando puertas, digo, de alguna manera sigue siendo ese ejemplo para las nuevas generaciones? ¿Se siente así? Sí, amo la música, amo lo que hago. Nada, es eso, sí. Yo levanté la bandera en forma pionera, digamos. Fue uno de los pocos que creíamos de repente, siempre le vuelvo a decir, hablábamos con Sao de repente en aquel primer concierto, Hotel de México, donde esperábamos mil personas y fueron cinco mil. Y las radios y los medios y en aquel momento dijeron, la puta madre, acá pasa algo subterráneamente, que es la rock estudiando. Y después fue, obviamente, un movimiento continental que nació aquí en México, pero que abarcó desde Alaska hasta Ushuaia. Así que, nada, sencillamente, es estas canciones en otro formato y, bueno, vemos que hay intérpretes que siguen deprotándola maravillosamente. Hace gente que hace mucho tiempo que no veía. Pero bueno, esperaba, inclusive iba a haber otra gente, pero me dijeron que sí. Yo vine, loco. Ya me dicen, venga a México. Venga a México. Por acá, acaba de mencionar que el rock en tu idioma fue un movimiento espectacular, sin precedentes, y que hay que refundarlo. ¿De qué manera se refundaría eso? Me parece que la responsabilidad es de nosotros, ¿no? Uno de los más maduros, digamos, para decirlo de alguna manera. Yo saco un disco antes de fin de año, y hace tres años que vengo en la elaboración. Y es mi pequeño aporte esa refundación. Ya van a tener en cuenta de ello. Es como una responsabilidad, me parece, de los más liderados. Y los que seguimos, gracias a Dios, con vida y rockeando. Miguel Mateos, soy Joel Gustavo de Neorama. Te felicito por tu trayectoria. Eres muy prolífico y siempre tratas de estar actualizado. Sin embargo, en la época que salieron estas canciones, Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y esta que cantaste, ¿qué es tan fácil romper un corazón? Que es de un discazo que tú nos presentaste, que era solos en América. De ese tiempo para acá, ¿cómo ves tu trayectoria? ¿Cómo te ves tú? No, ¿cómo te ve la gente? Porque todos te vemos como una estrella del rock. Bueno, ha sido muy amable, muy generoso de su parte. Muchas gracias, agradezco el comentario. Bueno, después de haber solos salió a todo un sentimiento. Y después a todo un sentimiento, en los noventas, de la obsesión. Y después salió el tonito, o sea. Después yo tuve, qué sé yo, como un periodo de... Hice mil conciertos en... Tres años, o sea. Tuve un momento que me agoté. Y nada, después empecé a tener como una concepción más introspectiva de la cosa. Y más tranquila también. Entonces, de ahí viene todo. De repente, creo que hice dos o tres discos en forma independiente también. Porque hubo un momento en que... En el momento del auge de las redes y todo eso. Yo interpreté que no en forma errónea. Que iban a tener una... Estoy hablando de hace diez años atrás o más. Que iban a tener las redes una función muy importante. Se iban a tornar imprescindibles. El mundo se separa entre... ¿Estamos conectados o no estamos conectados? ¿Vos estás conectado? No. Bueno, yo estoy conectado. No me rompan las pelotas. Es decir, viste que es así. Vas a un café, ¿no? En la cafetería y hay algo que está... Y hay otra chica que la quiere mirar. Te dudás de mirar y dice, hola. ¿Sos de por acá? Y dice, no me rompan las pelotas. Estoy... Texteando. Boludeando. Acá, ¿dónde está la... Estamos los que estamos conectados y los que estamos desconectados. Yo, gracias a Dios, mi única conexión es con la música. Sigo acercándome a mi guitarra todos los días. Sigo acercándome a mi piano todos los días. Y a mis sintetizadores. Soy de esta generación, ¿no? Así que, este... Se viene un disco de muchos sintetizadores. Muy especial, muy particular. Y de muchas guitarras. Así que, estamos muy contentos. Muy contentos. Los mezclamos ahora en Los Ángeles. En 15 días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué perspectiva le ves al rock en base a toda esta evolución tecnológica que tenemos actualmente? Y redes sociales, y todo este tipo de situaciones. ¿Ves que eso puede beneficiar al rock o le está afectando de alguna forma? ¿Qué perspectiva te ves tú? Pero Justin Bieber es un producto de las redes sociales. ¿No? Ahí voy atrás a una compañía. Ahí voy atrás a una multinacional. Ya lo sé. No sé. ¿Ves que está bien? No tengo ni idea de lo que es el momento actual. No tengo ni idea. No, no. Si ven mi iPad o mi iPhone, qué sé yo, traigo un conglomerado de música. Lo que pasa es que también hay que dejar un poquito de lugar a los nuevos, ¿no? A las nuevas generaciones. Yo he dejado bastante lugar. Por si él decía, a los discos anteriores, yo he dejado un lugar. Porque a mí me parece que tiene que... Y han aparecido cosas interesantes, ¿no? Obviamente. Pero al momento actual no tengo la más pálida idea. Pero tengo idea. Así que, me parece que hay algo que no... Bueno, los chicos, los high-fines se han gustado de reunirse. Pero ya, por ejemplo, para hacer algo. Las artistas siguen tocando. Digo los, los que yo tengo, relaciones generacionales, digamos, ¿no? Me desconozco el panorama actual. Lo desconozco totalmente. Gracias.